Hola mi gente dice enigmas, gran preocupación a nivel mundial ha causado la noticia sobre el incendio del santuario histórico de Machu Picchu, muchas personas de diferentes países del mundo han compartido esta noticia en redes sociales. El santuario histórico de Machu Picchu, que es un área protegida de más de 35.000 hectáreas que comprende el entorno natural del sitio arqueológico de Machu Picchu. Como ven en esta foto, el incendio se desarrolló en este lugar, lejos aún del sitio arqueológico de Machu Picchu. Así que no se alteren, que al sitio arqueológico no le ha pasado nada. En redes sociales muestran un video donde hay muchas personas en Machu Picchu viendo el incendio. Este video es falso. Si se dan cuenta, nadie lleva mascarilla. Y como saben, todos los sitios arqueológicos están cerrados por cuarentena. También no es verdad que nadie esté informando al respecto sobre lo que está sucediendo en el santuario histórico de Machu Picchu. El CERNAMP, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, desde el día 11 de septiembre que inició el incendio, ha dado información de cómo está evolucionando el desastre. Y hoy, el mismo CERNAMP indicó que se logró controlar la emergencia y ahora se realizan acciones de liquidación y monitoreo para evitar que pueda desavivarse focos de calor. El último mensaje de CERNAMP fue, este es el lugar donde se produjo la emergencia al interior del santuario histórico de Machu Picchu, zona agreste que dificultó la atención de la emergencia, pero luego de varias horas y gracias al esfuerzo de los bomberos forestales, se logró controlar. Así que no alarmarse que todo está controlado y se está monitoreando si vuelve a presentarse algún foco de calor. Esto sería todo, gracias por ver el video, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!